Vamos a preparar la pasta marinera en mi casa. Así mismo es mi hermano. Te quiero mucho y te tengo mucho aprecio. Pero no voy con eso, no, de pasta marinera, no. Si tú me dijeras mi lindura, te voy a sudar un oro de guandule, con más guandule que arroz. Con su tela de coco por encima. Y su taja de aguacate por un lado. Y su muslo de pollo. O un tajito de puerco. Ahí vamos. Pero eso de pasta marinera, no sé qué es eso, mi hermano. No, lamentablemente no. Mi arroz, mi arroz. Mi capungí. No, se te hace tu moro también, se te hace tu moro. Pero esa pasta marinera, eso es fino, lindura. Eso es con camarones adentro, con lambí, con pulpo, mejillones. Eso es de primera también. Ahí estamos hablando, mi hermano. Pasaste el examen, 100%. Sí. Si me le va a echar marisco, sí, mi hermano. Eso me gusta a mí. Ahí sí. Bien, bien, de verdad, mi hermano. Ahí sí. Ahí vengo yo, coño, estribadito. Claro, mi hermano. Ahí sí. Tú no me había hablado de eso, de esos mariscos. Claro. Pero esos espaguetitos viejos blancos. Sin adentro. Y esa sopa vieja de fideu, boba, mi hermana. Eso es lo que pone uno mal. De la Basinilla del Catriz. Al otro día, no. Y su traguito de whisky es una copita decente. Tú oye, porque el whisky bueno se toma en copa. Para que el público vea. Ahora, esos claren viejos y esos triculi viejos. Y esos brugar viejos de Mayita los he hecho a uno un vaso viejo de esos sasofón grandes. No. No luce ahí. Copita decente, mi hermano. Y bien tirado, bien trajado de arriba abajo. Ahí sí.